Esta es una producción de Grupo Fórmula. Informamos, le hemos dado seguimiento a estas movilizaciones que se van a hacer aquí en la Ciudad de México y en diferentes ciudades del país por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y un colectivo que han sido de los más activos por lo menos durante este año, protestando principalmente por la designación de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena al gobierno de Guerrero. Se van a manifestar allá, es el colectivo, un agresor no será gobernador, y hemos platicado con su vocera, con Yolitzin Jaimes, y esto es parte de lo que nos dijo sobre la movilización que viene para el lunes allá en Guerrero. Nosotras en Guerrero vamos a movilizarnos, vamos a marchar, vamos a terminar con un festival. Nosotras también reivindicamos la rabia, la dulzura radical, y vamos a mandar el mensaje de que estamos juntas, de que estamos unidas, mujeres y niñas, y que lo que viene es muy difícil, lo que viene es soportar la infamia de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, y que tenemos que hacer una contracampaña. ¿Están enojadas, Yolitzin? Artas, decepcionadas, pero con mucha esperanza de que el mundo que traemos en el corazón pueda resistir a la misoginia que se gesta desde Palacio Nacional. ¿A ustedes qué les han parecido las respuestas que han tenido por parte del presidente López Obrador y lo que dijo ayer de que les pedía que no usaran la violencia en las protestas? ¿Y él sí puede poner a un agresor sexual como candidato a gobernador? Nosotras somos las violentas, estamos en autodefensa feminista, justa autodefensa, porque están atentando con nuestra libertad, están atentando contra nuestra seguridad. ¿El presidente no rompió el pacto? El presidente no rompió el pacto, el presidente nos rompió la paciencia. Viene la marcha de este lunes, ya nos cuentas cómo llegan a este Día Internacional de la Mujer, pero ¿qué sigue después del ocho? Sigue la resistencia y vamos a continuar en ella. Le van a mandar otro mensaje, han venido ya dos veces acá a protestar frente a Palacio Nacional, ¿vendrán una tercera vez? Nos están esperando los granaderos, aún sin llegar, y que se queden esperando, porque nuestro territorio de resistencia es guerrero. ¿Qué le dices a las mujeres, Yolitzin, ahora? Pues a todas las que las están escuchando. Que necesitamos detener a un pedófilo, que necesitamos detener a un depredador sexual, y que solo unidas podemos lograrlo. Nosotras no somos un colectivo, somos la medida del mundo. Bueno, pues se llega y se llegará a la movilización del ocho de marzo, y ni Félix Salgado ni Morena escucharon este llamado. Ellos consideran que es una campaña en su contra, que es una campaña de adversarios, ellos desprecian así las quejas de las acusaciones de cinco mujeres. De cinco mujeres contra Félix Salgado Macedonio, y con esta versión de que van a hacer una encuesta, y que podría, lo que diga esa encuesta, sobre esa base se tomaría la decisión de quién sería el candidato. Creo que con eso piensan librar el ocho de marzo, el lunes, como si librando el ocho de marzo sortearan el problema. Problema que va a acompañar a Félix Salgado Macedonio siempre, en la campaña, en su gobierno, no sé si después de su gobierno, si es que gana la elección. Si es que gana la elección, Ciro, por lo pronto, pues ellas, desde que comenzaron, llevan ya más de cincuenta días que han estado protestando justo por esta candidatura, y pues dicen que no se van a terminar sus protestas, que ellas ahí van a seguir, y que van a estar pendientes, pues, de todo este proceso. Por lo pronto, ellas están designando las ochas, referente al ocho de marzo, allá en Guerrero, y una representación de ellas marchará también aquí en la Ciudad de México. Aquí, bueno, el lunes, hemos dicho que la marcha comenzará a las dos de la tarde, salen del Monumento a la Revolución y van hacia el Zócalo de la Ciudad de México, Ciro. Y hay también, bueno, otros llamados para realizar otras actividades. Decíamos también de este, pues, este performance que se va a hacer desde el domingo en el Museo de Sumaya, en Polanco, aquí en la Ciudad de México. Y también en Toluca está un llamado para realizar una rodada, salir del World Trade Center mexiquense hacia el Monumento a la Revolución el domingo a mediodía. Esto previo a la marcha del lunes y muchos llamados también, Ciro, de este de que las mujeres no salgan, principalmente de mujeres universitarias, pues, para que el lunes se guarden y no se conecten y no hagan nada. Del nueve nadie se mueve, replicando un poco lo que pasó el año pasado. Pero, bueno, esta convocatoria ha quedado también por parte de universitarias. Bueno, vamos a pausa, son las ocho con treinta y cinco, volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.